Paleta Drácula 2022 Monstruos del Futuro Unboxing 14 ¿Qué tal? El día de hoy realizaremos un nuevo unboxing de Paleta Drácula Revisemos a ver quiénes salieron Fantasmario Morado Continuamos Y Drácula Rojo Seguiremos cazando más Paleta Drácula Hasta que no encontrarás más Liberemos los de sustitución de plástico Ojalá no sean las últimas que consiga Espero seguir destapando más Paleta Drácula No siendo más Me despido Hasta un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video, suscríbete para unirte a nuestro clan coleccionista, dale a like y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún video. En Toy Predator hay espacio para todos.